Un saludo, mi nombre es Antonio López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medioambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el presente momento vamos a hablar del funcionamiento de las máquinas en las estaciones de mundo. En el caso de todas las normas de las instalaciones observa la altura y el caudal que las propias máquinas van a proporcionar en una instalación completa. Esa caudal y esa altura vienen determinadas por las capacidades de la máquina y por las características de la propia instalación. En este caso vamos a hablar del número de normas y cómo se asocian, cómo se modifica la prueba de moda motriz y cuáles son las condiciones de llevarlo y adelante de las máquinas instaladas en esa instalación. Siempre partimos de la docencia de control de funcionamiento, la curva motriz de una bomba, esa curva motriz está caracterizada por lo que fabricamos el ensayo, en este caso a menos de un cuadrado, la curva de altura motriz. Y la curva resistente de la instalación depende de las características de la propia instalación, la curva motriz que tengamos que llevar, más la característica resistente en función de las pérdidas que esa instalación tiene multiplicada por tu cuadrado. La inmunización de esa curva motriz con la curva resistente en la ecuación de desnui nos da el cuadrado y la altura que vamos a tener en la instalación al igualar la curva motriz de la curva resistente en la propia del sistema. Existen dos posibilidades para modificar el punto de funcionamiento. Todavía se modifica la curva motriz como aquí, variando la velocidad de giro, pasamos de esta curva motriz para esta otra curva motriz, aplicando la elevación de elevación de elevación a, de manera que vamos a tener así menos tanda y menos altura. Ya se modifica la curva motriz, como aquí, de manera que vamos a conectar esas curvas resistentes. Vamos a modificar la cármula caracterizando con un nuevo coeficiente que nos da a dar menos cabral y más selectos. y volando siempre vamos a tener el punto de funcionamiento teniendo en cuenta que todos los puntos de acumular se conservan siempre y dependemos de una pie la realidad que tenemos de modificar la curva motriz es acoplando las bombas, además de variando la acopla de la acopla de las bombas puede ser de dos maneras el acoplamiento en serie o el acoplamiento en parario, el acoplamiento en serie como en este caso se analiza poniendo una máquina detrás de otra de manera que las alturas se suman y los caudales se conservan en la gráfica las alturas se suman y el caudal es único, se conserva el caudal es circular por una y por ambas bombas hay que tener cuidado de que las máquinas sean relativamente iguales como mejor se funciona, son más iguales como aquí, en el cual tenemos varios recetas asociados en serie uno detrás de otro que van protocionando las alturas que se suman para el mismo caudal si las máquinas no son iguales podemos encontrarnos situaciones de un funcionamiento correcto o de un funcionamiento indeseable en el cual vamos a poder tener una máquina que puede dar caudal y otra que no puede dar caudal el acopamiento de bombas con diversas características también puede realizarse en paralelo las máquinas asociadas en paralelo toman y ceden a un mismo punto por lo tanto su diferencia de tensión y su altura motriz es la misma y lo que se suman son las caudales porque tienen casi cubas más grandes cubas que producen más caudal hay que tener en cuenta que las máquinas otra vez deben de ser relativamente parecidas porque si no podemos encontrarnos en una situación en la que una máquina puede proporcionar caudal la altura y la otra no yo no puedo proporcionar altura de manera que la asociación no funciona bien cuando las máquinas están en paralelo y son iguales no existe este problema y cuando las máquinas en paralelo se instalan en una instalación lo que ocurre con el punto de funcionamiento es que dan más caudal que antes ambas y más altura sin embargo cada una de ellas en la instalación dan menos caudal y más altura que antes puesto que las dos juntas dan más caudal otro aspecto del funcionamiento es el cebado cuando una máquina se encuentra por encima de la cotada aspiración en ese caso ocurre que la primera vez que una máquina se marca tiene aire en la aspiración cuando esta máquina tiene aire en la aspiración vamos a tener que levantar el agua con la cantidad de aire que tenemos en el sector cuando observamos que la diferencia de pesos específicos es muy grande la cantidad de metros de columna de agua que podemos elevar con esa presión en metros de columna de aire es muy pequeña y nunca llegaríamos con el agua a la cotaria aspiración para que eso no ocurra tenemos que pensar dispositivos de cebado de cómo llenar la aspiración siempre de agua bien desde el exterior o bien desde un sistema de vacío para realizar la propia onda existen máquinas que esto lo tiene previsto que se llaman máquinas autoaspirantes o autoaspirantes que con diversas características de trazado pueden tener unos aspectos derivados de la aspiración para que nunca se vacíen otro problema distinto es en el funcionamiento cómo se produce el arranque de las máquinas por ejemplo el arranque de mumbas científicas el arranque ocurre en el primer momento cuando vamos a poner la instalación en funcionamiento supongamos que tenemos un periodo si arrancamos contra la válvula en este caso cilada llegaremos al valor máximo de altura y luego iremos bajando la presión abriendo la válvula si tenemos un sistema en el cual arrancamos la válvula abierta iremos desplazándonos por la columna resistente hasta llegar al continuo funcionamiento siempre si tenemos la velocidad utilizada como arrancador si no disponemos de ella podemos utilizar un bypass primero arrancamos contra la válvula proporcionando una altura y un caudal que no pasa por la altura en vacío máxima después arrancamos la instalación poniéndonos en paralelo con este sistema y después cerramos la válvula y ya nos ponemos a trabajar en el punto de funcionamiento de la instalación en el cual tenemos este sistema que aquí hemos presentado los diferentes aspectos en el funcionamiento que suponen las estrategias de la asociación en ambas los análisis particulares variando así la curva motil y cuáles son las condiciones iniciadas para que el funcionamiento de la instalación desde el barro y adelante que siempre deberán ser aseguradas por el resto de la estación de bombeo para que el funcionamiento en todo momento de la instalación sea el mejor el más deseado y el que tenga mejores condiciones de altura creación y mantenimiento para las propias máquinas esto es todo lo que queríamos contaros en el presente con la gente por salvo www.cdc.cmz.gov